TELESANTA FE TELESANTA FE TELESANTA FE TELESANTA FE 2005 2005 2005 Imagen musical al servicio de la comunidad Imagen musical al servicio de la comunidad TELESANTA FE 2005 Estas en tu casa TELESANTA FE TELESANTA FE TELESANTA FE 2005 2005 2005 Imagen musical al servicio de la comunidad Imagen musical al servicio de la comunidad TELESANTA FE 2005 Estas en tu casa No es tanto como lo estamos apoyando Sino como los jóvenes están aceptando Están interesados a que el CMJ se dé en nuestro municipio Y es que para llevarse esto a cabo Tiene que ser que los jóvenes realmente presenten voluntad Se interesen para lograr a llevar esto Porque si los jóvenes no se interesan Es supremamente imposible que los obliguemos para llevar esto a cabo Si los jóvenes no se interesan, no se involucran Los que no sean únicamente los que están en los clubes juveniles Sino que en esto participen todos los jóvenes Que no están integrados como clubes juveniles Sino como las instituciones educativas Los jóvenes que no están organizados en clubes juveniles Que participen todos los jóvenes Tiene que ser así para poder que llevemos a cabo lo del CMJ Si esto no se da definitivamente en nuestro municipio No se puede llevar las elecciones del CMJ El CMJ es muy importante para un municipio que esté organizado Porque es la forma o es el canal Donde ellos pueden gestionar todas sus ideas Y todos sus proyectos a nivel de administración A nivel departamental y a nivel nacional ¿Cuánto salió el periodo para los concejales de Municipal de Estreloja? A ver, el periodo de los CMJ es el mismo que se lleva La administración municipal Dado que si ahorita son tres años, van a ser tres años Si todavía no sabemos si van a quedar los cuatro años Si fueran los cuatro años, los CMJ sería el mismo periodo de la administración El número de concejales debe ser de cinco a quince concejales A ustedes por estar interesados en que demos a conocer la ley de la juventud En los procesos que ustedes están llevando en este municipio Cuatro, tres, dos ¿Qué son los consejos municipales para la juventud? A ver, los consejos municipales para la juventud Son organismos juveniles cuya función es la de representar intereses de los jóvenes Ante las entidades públicas y privadas Esos son mecanismos democráticos e institucional Para ejercer la participación y construir un interlocutor juvenil Cuatro, tres, dos ¿Qué son los consejos municipales para la juventud? A ver, los consejos municipales para la juventud son organismos Cuatro, tres, dos ¿Qué son los consejos municipales para la juventud? A ver, son organismos juveniles cuya función es la de representar intereses de los jóvenes Ante la administración municipal Y ante las entidades privadas Estos también son mecanismos democráticos e institucional Para ejercer la participación y construir un interlocutor juvenil Ante la administración municipal y el consejo municipal de la juventud Estos también contribuyen al desarrollo de un pensamiento juvenil Promueven los representantes a los consejos departamentales y nacionales A ver, ¿qué son los consejos departamentales y nacionales? Cuando se conforma en el municipio del consejo municipal de la juventud Se manda un representante a la ciudad de Medellín a conformar el consejo departamental de la juventud Cuatro, tres, dos A ver, cuando se conforma el consejo municipal de la juventud Se saca un representante a la ciudad de Medellín a representar el consejo departamental de la juventud Cuando ya en la ciudad de Medellín se encuentra conformado este consejo Se saca otro representante para enviar a la ciudad de Bogotá a representar el consejo departamental de la juventud Es así como los jóvenes trabajan todos en un PRO de la población juvenil de todo el país También hay que reiterar la importancia de los EMJ como espacios de participación política Para apoyar a los jóvenes es apoyar el desarrollo del municipio y el desarrollo de nuestro país ¿Cómo crees que las instituciones educativas se pueden involucrar en los procesos juveniles? A ver, las instituciones educativas se pueden involucrar empezando desde la familia Desde concientizar a los jóvenes, desde la casa Para que cuando lleguen a estas instituciones educativas Los educadores sean los promotores de dar a conocer a los jóvenes Sobre el consejo municipal de la juventud ¿Qué es la ley de la juventud? ¿Cómo se elige un consejo municipal para la juventud? ¿Y qué ventajas puede traer a los jóvenes del municipio? Conformado este consejo dentro de nuestro municipio, Santa Fe, Antioquia ¿Qué es la ley de la juventud? No, 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 no ¿Dónde estás bailando? ¿Qué? 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 ¿Por qué el serba jugando con el guión? Sí, sí Tres, dos Iván, usted que hizo parte del CMJ Cuéntanos cómo fue tu experiencia allí A ver, mi experiencia en el CMJ que es un organismo pues de jóvenes de jóvenes organizados fue muy enriquecedora ¿Por qué? Porque en este pude aprender y pude reforzar aquellos conocimientos que tenía o poseía sobre lo que es procesos juveniles, políticas de juventud lo que es realizar un plan de desarrollo juvenil como el que realizamos nosotros dentro del CMJ Yo pienso que esta es una de las experiencias que a uno como joven le enseña más porque ahí es donde uno va a aprender o sea, va a aprender verdaderamente lo que es la política o sea, es como una preparación desde el campo de la juventud para después lanzarnos a otras cosas como lo que hicimos desde el Consejo Municipal de la Juventud que después de habernos preparado tuvimos la oportunidad de lanzar algunos compañeros en planchas para el Consejo Municipal nos prepara nos prepara para la vida porque nos enseña nos enseña a convivir más en grupo a ser personas más humanas vamos aprendiendo muchas cosas cosas sobre administración sobre cómo se maneja un municipio sobre todas esas cositas que en un momento indefinido en nuestra vida nos van a servir mucho Iván Iván Iván, ¿y qué es la conseja de los jóvenes de nuestro municipio sobre los procesos juveniles? A ver, yo pienso que el mejor consejo que se le puede dar a los jóvenes de un municipio en cuanto a políticas y todo lo que tiene que ver con juventud es capacitarse acercarse a las secretarías municipales de juventud si en los municipios existen los CMJ acercarse a los jóvenes a los clubes juveniles que allá o allí les van a dar toda la información sobre procesos de juventud ellos mismos al integrar un grupo de esos al acercarse a van a comenzar a ser parte de las políticas de los procesos que estén realizando en cada municipio este es muy o sea que ellos se integren a esto ¿por qué? porque al realizar al realizar un o al integrar uno de esos procesos de juventud nosotros vamos a hacer que la frasecita de cajón que dice que los jóvenes somos el futuro el futuro del mundo se vaya haciendo como más venidera ¿por qué? porque no estamos esperando a que sea un futuro sino que estamos trabajando por ese mismo futuro y lo estamos comenzando a construir entonces yo pienso que el mejor consejo es que se integren a todo lo que tiene que ver con juventud uno tres dos uno tres dos dos Diana ¿usted cree que a los CMJ deben hacer parte solo los jóvenes que pertenecen a los clubes juveniles o otro joven en particular? se debe tener en cuenta tanto los clubes juveniles como todos los jóvenes del municipio porque aquí se tienen en cuenta los jóvenes entre los catorce veintiséis años que tengan voluntad de trabajar en el CMJ porque esto va a ser para beneficio de toda la comunidad y no discriminar solamente porque no hacen parte de programas organizados sino todos aquellos que tengan ganas de esforzarse por su municipio porque es que esta idea del CMJ nació de los mismos jóvenes para los jóvenes en 1991 porque queríamos que nos hiciéramos sentir porque el gobierno nos está dando la oportunidad de que tengamos voz propia ¿a oído hablar usted de la letra juventud? sí ¿en dónde? de la letra juventud? de la letra juventud de la letra juventud? de la letra juventud. 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 ¿desde qué edad cree usted que los jóvenes pueden participar en los proyectos del municipio? yo creo que por ahí de los 16 años. ¿y por qué? porque ya tienen un conocimiento adecuado para, pues, para explorar los proyectos que, que necesarios para la comunidad, ¿sí o no? ¿y acá? 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 ¡ah! ¿y acá? ¿y acá? 3, 2, Ángela, cuéntanos, ¿quién sabe de la letra juventud? La letra juventud fue sancionada, el 4 de julio del 97, como, para, con el propósito de, eh, integrar todos los procesos juveniles, tanto en la parte social, como en la parte psicológica, como en la parte cultural. Tiene, eh, ocho capítulos, nueve capítulos, que tiene que ver con los derechos, con los principios, eh, tiene que ver con las políticas de los jóvenes, y, eh, en general, yo digo que la ley de la juventud es el espacio que los jóvenes adquirieron y que no deben perder en este, Colombia nuestro. ¿Qué trabajo se ha desarrollado con los jóvenes? ¿Se ha desarrollado varios trabajos? busca apoyar a la secretaria de la juventud, se ha hecho talleres, se hizo un taller de relaciones humanas y hablar en público, ese taller se realizó para los animadores, para los animadores, y se ha trabajado también con los diferentes clubes, en las diferentes partes, eh, que tiene que ver con la parte psicológica, sí, como el trabajo de la autoestima, el trabajo de la, el manejo de la sexualidad, etc. ¿Piensas que los jóvenes pueden hacer muchas cosas buenas pero no es así? No solo pienso que pueden hacer, lo están haciendo, y soy la convencida de que son el futuro de Colombia. ¿Piensas que para los jóvenes que se quieran lanzar para la... que todos pueden, que querer es poder. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Vamos! 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 Emilio, ¿el ICBF ¿cómo apoya a los jóvenes de Santa Fe? A ver, el ICBF, a través del Gobierno Nacional, tiene un programa que se denomina Clubes Juveniles, en Santa Fe de Antioquia se tienen 15 clubes juveniles, y cada club juvenil tiene 15 jóvenes o adolescentes que trabajan indistintamente en diferentes programas, en programas recreativos, en programas culturales, en programas ecológicos. El ICBF hace un contrato de carácter interadministrativo con administración municipal, y ese contrato lo elaboran por 10 meses. El ejemplo, por ejemplo, en el año 2000, se elaboró el contrato por 10 meses, desde febrero a noviembre, y los jóvenes de diferentes sectores del municipio de Santa Fe de Antioquia hacen parte de esos clubes juveniles. ¿Hace cuánto vienen trabajando con estos proyectos? A ver, en Santa Fe de Antioquia desde el año 80 tenemos referencia a que empezó los procesos de clubes juveniles, de grupos juveniles, y el instituto entró a apoyar el programa desde 1996. Entró apoyando 10 clubes juveniles, y posteriormente se integraron 5 clubes más. En este momento, son 15 clubes juveniles los que hay, que están apoyando el Instituto de Bienestar Familiar. De los 15 clubes juveniles, ¿todos los jóvenes de Santa Fe de Antioquia o solo son algunos que tienen para ellos? A ver, el lineamiento técnico del instituto habla de que todos los jóvenes de estratos 0, 1 y 2 pueden pertenecer a los clubes juveniles, pero no todos los jóvenes se acercan a los clubes juveniles, y son solamente 15 clubes juveniles que hay en el municipio, entonces, a veces el cupo es insuficiente pues para atender a la población tan grande, juvenil de Santa Fe. Entonces, solamente participan unos 275 jóvenes acá en Santa Fe de Antioquia. María, no alcanza a llegar hasta allá y en una pesebrera, ¿tiene a quién? Al Niño Dios. Al Niño Dios. En una pesebrera nace el Niño Dios. Pero ese Niño Dios, para que recordemos una cosa muy importante, lo que más nos trae ese Niño Dios es alegría, ¿cierto? Mire que esta fiesta de Navidad trae alegría a todo el mundo. La gente es feliz, la gente ríe, la gente canta, la gente hace fiesta, la gente decora la casa, la gente decora las calles. Y es porque este tiempo de Navidad trae alegría. Pero la alegría más grande es el nacimiento del Niño Dios. yo quiero, antes de terminar, que cantemos un villancico, pero no un villancico de los que ustedes se saben, sino un villancico que yo les voy a enseñar. ¿Sí? Sí. ¿Quiénes saben cantar aquí? A ver, ¿quiénes son los cantantes pues de aquí, el kilómetro 2? Levanten la mano. ¿Ustedes no cantan? No. ¿Ninguno de ustedes canta? No. ¿Usted no canta? No. ¿Es nudo? ¡Sí! Ah, bueno. Entonces vamos a cantar, vamos a cantar un villancico, pero vamos a cantar una sola estrofita con tal de que nos aprendamos una sola estrofita. ¡Felicísimo! 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 Así. ¡Oh, Santísimo! ¡Felicísimo! Bueno. ¿Qué dijimos en segundo lugar? Grato tiempo de Navidad. ¿Sí? Grato tiempo de Navidad. ¿Cómo? Grato tiempo de Navidad. Otra vez. ¡Oh, Santísimo! ¡Oh, Felicísimo! Grato tiempo de Navidad. Pero cantemos con ganas, a ver, con ganas. No por a todos dormidos, a ver. ¡Oh, Santísimo! ¡Oh, Felicísimo! Grato tiempo de Navidad. Grato tiempo de Navidad. ¡Oh, Santísimo! ¡Oh, Santísimo! Muy bien. Entonces, síguenos la segunda parte que es pequeñita. Al mundo perdido, Cristo le ha nacido. ¿Cómo? Al mundo perdido, Cristo le ha nacido. Alegría, alegría, cristiandad. Alegría, alegría, cristiandad. Al mundo perdido, Cristo le ha nacido. Alegría, alegría, cristiandad. Alegría, alegría, cristiandad. Alegría, alegría, cristiandad. Pero como es un tiempo que estamos diciendo que es alegría, alegría, y estamos por ahí diciendo alegría, alegría, como dormidos. Entonces, vamos a cantarlo así. ¡Oh, Santísimo! ¡Oh, Santísimo! ¡Felicísimo! Grato tiempo de Navidad. Al mundo perdido, Cristo le ha nacido. Alegría, alegría, cristiandad. ¡バúd! ¡Oh, Santísimo! ¡Helicísimo! Grato tiempo de Navidad. ¡Al mundo perdido! Cristo le ha nacido Alegría, alegría Cristiana Más duro que no hay nada Oh Santísimo, Felicísimo Grato, tiempo de Navidad Algo perdido Cristo le ha nacido Alegría, alegría Cristiana Lo más duro que podamos Oh Santísimo, Felicísimo Grato, tiempo de Navidad Algo perdido Algo perdido Algo perdido Pero Tres, dos ¿Cuál fue tu experiencia en el CMJ? A ver, yo estuve en lo que fue el CMJ Bueno, mi experiencia en el CMJ Fue estar dentro como consejero Pues del CMJ, el Consejo Municipal para la Juventud Fui elegida por acuerdo Más no por votación popular Que me hubiera gustado mucho más que hubiese sido Pero de todas formas Fue una experiencia muy muy buena Porque el CMJ Es una escuela De liderazgo Una escuela en la que aprendemos la importancia de la voz de los jóvenes dentro de lo público Es poder tener conexión con lo administrativo, con lo público y llevar las ideas de la juventud a todo esto de la administración municipal Bueno, mi experiencia en el CMJ fue estar dentro del grupo como consejera del Consejo Municipal para la Juventud Fui elegida por acuerdo del mismo CMJ Más no por elección popular como fueron los primeros grupos pues de CMJ que existieron en el municipio Pero de todas formas fue importante por el hecho de que dentro del grupo Ese último grupo que hubo de CMJ en el municipio Yo era la única mujer Y también, o sea, es el ideal de la mujer dentro de lo que es lo público Y lo mismo la voz de los jóvenes dentro de lo público, dentro de lo administrativo, dentro de lo político, dentro de lo social Fue muy importante porque se pudo ver que el CMJ es una escuela de liderazgo En el cual los jóvenes podemos aportar y crear cosas para el mismo municipio No únicamente para nosotros sino para todos los habitantes de Santa Fe de Antioquia Otra vez, corta Tres, dos ¿Cuál fue tu experiencia en el CMJ? Mi experiencia en el CMJ considero en lo personal que fue muy buena Estuve dentro del grupo como consejera del Consejo Municipal de la Juventud Elegida por acuerdo del mismo CMJ, más no por votación popular Pero de todas formas considero que fue importante Por el hecho de que dentro del grupo fui la única mujer que hubo en ese último grupo de Consejo Municipal para la Juventud También considero importante porque fue la voz de los jóvenes dentro de lo público, dentro de lo administrativo El puente que pudimos hacer dentro de la administración con los ideales de la juventud Con todo lo que los jóvenes pensábamos hacer frente a las problemáticas que pueden existir dentro del municipio Más directamente con la juventud El grupo fue muy bueno Pudimos aprender mucho de lo que fue el liderazgo De ahí el hecho de que muchos elegimos carreras para estudiar que tuvieran afín con lo que es la juventud Con la problemática que maneja la juventud de Santa Fe de Antioquia Bueno, la invitación que yo le hago a los jóvenes de Santa Fe de Antioquia es que Hasta el momento hemos estado más bien como adormitando frente a lo que es Santa Fe de Antioquia O sea, soñamos un Santa Fe de Antioquia pero lo soñamos más desde lo personal No lo sacamos a flote para que los demás escuchen eso que queremos de Santa Fe O muchas veces reaccionamos frente a la problemática de Santa Fe de Antioquia De una forma que, entre comillas, como lo dirían los adultos, sería un poco agresiva Mas no actuamos frente a eso que sentimos Entonces mi invitación es a que empecemos a participar A sacar todo eso, eso que pensamos para Santa Fe de Antioquia Y sacarlo adelante, formar grupos Conformar asociaciones, no sé Que los jóvenes empiecen a sentirse dentro del municipio Cuando los jóvenes se agrupan y se empiezan a sentir, los demás piensan que lo de nosotros sí es valioso Mas cuando nos quedamos únicamente con las ideas Uno, tres, dos Bueno, mi invitación es a que conformemos grupos, a que conformemos asociaciones Cuando en grupo empezamos a sacar todas las ideas que los jóvenes tenemos Podemos hacer mucho más porque, ya lo dice aquella frasecita, la unión hace la fuerza Mas cuando nos quedamos con las ideas, nosotros los jóvenes solos en nuestra casa En el colegio, no podemos lograr muchas cosas Porque es que en grupo podemos hacer la fuerza para que esas ideas salgan adelante Entonces mi invitación es a eso, a que empecemos a acercarnos a la Secretaría para la Juventud Que es donde se maneja todo lo que es la juventud de Santa Fe de Antioquia Que nos interesemos por lo que es el CMJ, que es el Consejo Municipal para la Juventud Y que le demos esa importancia que tiene como un cuerpo colegiado pues dentro de Como un puente que hay desde la administración a los ideales de la juventud Cuatro, tres, dos ¿Cómo se inicia el CMJ de Santa Fe de Antioquia? Bueno, a partir del año de 1985, cuando se inicia el proceso de la juventud en Santa Fe de Antioquia Se empieza un proceso de sensibilización En la cual algunos animadores de los grupos juveniles existentes en ese momento A mi persona, conjuntamente con las guías cívicas Iniciamos un trabajo en las instituciones educativas Para ello nos ayudan algunos educadores, entre ellos Gabriel Correa La profesora Marta de Chamat, entre otros Y se inicia la primera parte de la sensibilización Para ello se anotan casi 25 jóvenes que querían ser consejeros para la juventud Se inicia el proceso por zonas Cada vez en la zona urbana se sacaron cinco zonas y en la zona rural otras cinco zonas De acuerdo a los corregimientos De las cuales la registradura nos colaboró En este proceso Cuatro, tres, dos En 1995 se inicia la tarea de conformar lo que es la Secretaría Municipal para la Juventud en Santa Fe de Antioquia Con ello se inicia el proceso de los consejos municipales de la juventud Ante todo se inició con una sensibilización que estuvo a cargo de algunos animadores juveniles Y en especial del club o el grupo guías cívicas de Santa Fe de Antioquia Con ello fue reforzándose también la inclusión de algunos educadores Como fueron Ya se me fue la paloma En 1995 inician los procesos de la juventud en Santa Fe de Antioquia Conformándose con ello la creación de la Secretaría Municipal para la Juventud En ese acuerdo del consejo aparece también creado lo que son los consejos municipales de la juventud Para ello se inicia un proceso con las mismas guías cívicas de Santa Fe de Antioquia Algunos animadores y los educadores Gabriel Correa Y la profesora Marta Paniagua de Chamat Ellos fueron los primeros que iniciaron conmigo el proceso de la sensibilización Luego los psicólogos, sociólogos que vienen en Santa Fe de Antioquia Y con la ayuda del registrador don señor Omar Callejas se inicia el proceso Este proceso tuvo algo en común que muchos jóvenes se quisieron presentar Casi una totalidad de 25 personas Con este fin de poder lanzar la propuesta a nivel zonificado En el municipio de Santa Fe de Antioquia En la zona urbana se colocaron 5 zonas Y en la zona rural otras 5 zonas, para total 10 zonas De las cuales escogían un delegado por cada zona De acuerdo a la votación La zona rural fue la que sacó la mayor cantidad de jóvenes Las cuales salieron en total 9 consejeros de la juventud Estos 9 consejeros salieron por votación popular de los mismos jóvenes Y entre ellos algo muy no normal se hizo fue por votación por sistema ¿Qué decir? Por computador, casi en todas las veredas Y en la zona urbana se llevó a cabo este evento Fue una especie de experimento para ver cómo funcionaba la juventud Cómo reaccionaba con respecto a esta parte directamente Se tomó mucha conciencia, muchos de ellos se olvidaron líderes Como el joven Juveno Muñoz Eh, perdón, Uweimar Ah, sí Exactamente 1, 2, 3, 2 Entonces, el primer presidente que tuvo el Consejo Municipal de la Juventud de Santa Fe de Antioquia Se llama Elmer Brambran Y el segundo fue el señor Uweimar Cartagena Entre todos ellos, con los demás integrantes Conformaron o trataron de consolidar lo que era el patrimonio de la juventud Reflejado en lo que eran los MJ de Santa Fe de Antioquia Lo que sí buscan para ellos es que a partir de ahí Se toman decisiones que beneficien a la misma juventud Y que beneficien a la misma comunidad de Santa Fe de Antioquia Es un proceso Y apenas estamos iniciando En la cual hubo una interrupción Y esperamos que se vuelva a llegar a ello 2, 1, 2 ¿O sea, qué es la ley de la juventud? La verdad es que desconozco la ley de la juventud ¿Cree usted que los jóvenes de Santa Fe de Antioquia Se pueden haber hecho por este municipio? Obviamente, los jóvenes deberían organizarse Y deberían elaborar proyectos Que tiendan a resolver los problemas que ellos tienen Y que tiendan también a desarrollar mejor el municipio Proyectos que deben ser presentados a la administración municipal 3, 2, 1 ¿Pero eso es la ley de la juventud? No O sea, yo no conozco la ley de la juventud 3, 2 ¿Pero eso es la ley de la juventud? No, yo no conozco la ley de la juventud ¿Qué crees que los jóvenes pueden hacer por Santa Fe de Antioquia? A ver, nosotros los jóvenes podemos hacer mucho Y aportar a nuestro municipio Pero lo que hace falta es un poco más de apoyo hacia la juventud Para guiarnos por el buen camino y sacar la ciudad adelante 3, 2 ¿Conoces la ley de la juventud? En ese... A ver, como organización Como la idea central de lo que es la idea de la juventud No ha tenido la oportunidad de conocer eso Porque no sé si en el fondo ha tenido muy poca comunicación A nivel de la juventud De la juventud en base No sé si por la misma política del mismo municipio O porque realmente de la misma juventud no le ha interesado 3, 2... ¿Crees que los jóvenes de Santa Fe de Antioquia puedan hacer mucho por el municipio? Lógico, sí Porque... A ver... Eso es lo que... Si tocamos a fondo ese tema En un pueblo En un pueblo En un municipio En la ciudad En base a que se trabaja En base a que a la juventud Porque ellos son los que a partir de ahí Que tomen la decisión De poner... Pones en ideas, ideales ¿Sí me entiendes? Va... Va a tener una connotación en la misma ciudad La misma... El mismo entorno A nivel... A nivel de... De comunidad Porque eso... Eso es muy extenso Si quiere que le profundice, le profundice Así me metaba pues En camisa de once varas 3, 2... ¿Crees que los jóvenes de Santa Fe de Antioquia pueden hacer mucho por el municipio? Sí Porque... No, voy a cortar Voy a... Es porque... 3, 2... ¿Crees que los jóvenes de Santa Fe de Antioquia pueden hacer mucho por el municipio? Sí Pueden hacer mucho por el municipio Tanto en... En lo que se llama O sea, en la idea... No, no Lógico Yo se escucho y... 2... ¿Crees que los jóvenes de Santa Fe de Antioquia pueden hacer mucho por el municipio? Sí En muchos campos Tanto en el campo... Cultural En el campo deportivo En el campo social Sus ideas Las pueden... Las pueden plasmar En muchas obras Que se pueden hacer aquí en el municipio TELESANTA FE TELESANTA FE TELESANTA FE TELESANTA FE 2005 2005 2005 Imagen que se equipa al servicio de la comunidad Imagen que se equipa al servicio de la comunidad TELESANTA FE 2005 TELESANTA FE Están situados TELESANTA FE TELESANTA FE TELESANTA FE 2005 2005 2005 2005 Imagen que se equipa al servicio de la comunidad Imagen que se equipa al servicio de la comunidad TELESANTA FE 2005 TELESANTA FE Estás en tu casa TELESANTA FE